Pese a la presencia policial y militar en la zona colonial, antisociales acuden al sector Santa Bárbara a atracar. Por eso las quejas de quienes viven en ese sector, que forma parte de la ciudad colonial. Esta es la zona más vulnerable, esto le da cabida a que vengan los delincuentes a hacer sus hermanos para acá. ¿Le preocupa esa situación? Sumamente, nosotros lo hemos mandado muchísimas veces, pero siempre la misma respuesta. Dicen que la seguridad es buena, pero la seguridad es buena para el área del Conde hacia abajo. Aquí en Santa Bárbara, por ejemplo, es muy precaria la seguridad. Otros se quejan por la falta de iluminación, ya que con el remozamiento de esa zona turística, desconectaron las lámparas. Aunque algunos comerciantes y residentes de la ciudad colonial se sienten protegidos por los agentes de Politur. Yo siempre me mantienen dando vueltas, siempre en todos los sitios aparecen casos, pero por aquí siempre hay vigilancia y por aquí estoy tranquilo. Siempre hemos sufrido de eso, porque tú sabes que esta es la zona rosa del área y somos visitados por muchos delincuentes, pero gracias a Dios la CETUR. No pueden acaparar todos los conflictos, pero sí apagan mucho, porque se mantienen en vigilancia. Los mayores problemas de la seguridad de la ciudad colonial se encuentran en el sector Santa Bárbara, por eso mayor vigilancia para sentirse más seguros. Juan Francisco Herrera, RNN N N N N N N N